Bueno, mirá, nosotros estamos muy contentos. Como decía hace un rato, siento que es la continuidad del trabajo de otros. A nosotros nos toca hoy estar en este momento, pero esto empezó hace muchos años cuando allá en el Piltri, como dijo el gobernador, un grupo de pioneros decidió que la actividad de la esquí tenía la importancia que tiene tanto para el desarrollo de los chicos deportistas como para el desarrollo de la comunidad. A nosotros nos toca la continuidad de eso y estamos muy contentos por estar. Estamos muy contentos porque el centro de esquí está abierto, porque la empresa está dedicándole el esfuerzo que hace falta y ha tenido la paciencia de atender las particularidades de nuestra ciudad, porque el gobernador nos ha honrado con su visita y con el apoyo de toda esta gestión. Así que esperamos encontrar juntos algún camino de diálogo que nos ayude a avanzar más rápido y a resolver lo que todavía no está resuelto. Bueno, marcaba el gobernador la necesidad o la expectativa de hacer un nuevo contrato o reformularlo, ¿cuál es el criterio que tendrían que tener de acuerdo a lo que ustedes opinan desde el CLU y desde el NDP? Bueno, como vos sabés, el contrato ha tenido algunos trabas y cuestionamientos judiciales y sin entrar en el análisis particular de si corresponde o no corresponde. Sabemos que los tiempos de la justicia son largos, entonces lo que dijo el gobernador está en total sintonía con lo que pensamos desde el club, nosotros queremos que el cerro siga funcionando más allá de los cuestionamientos que hayan y que para esto hace falta tener un diálogo, negociar la posición que se puede negociar, lo que corresponde que se haga, por supuesto siempre estamos hablando dentro de lo que la ley permite y dentro de lo que a nosotros como comunidad del Bolsón nos conviene y es nuestra preferencia, digamos. Nadie pretende imponer una situación distinta, pero si es necesario renegociar el contrato, lo vamos a renegociar, es cuestión de dialogar. El contrato que está vigente en estos momentos, ¿cuándo tiene plazo de vencimiento? El contrato es un contrato que tiene 20 años de plazo, tiene una opción de renegociación por 10 años más, esto es con una inversión de un 33% más de lo que está previsto en el contrato original. Pero bueno, todos sabemos esto que te decía hace un rato, hay cuestiones o cuestionamientos judiciales que han trabado el proceso de inversión del contrato y entonces nosotros yo creo que lo más inteligente que podemos hacer es ver en qué se trabó, qué es lo que se puede aceptar tanto de la municipalidad como del club y qué es lo que Laderas está dispuesto o puede hacer dentro de su plan de inversión, entonces hacia ese lugar tenemos que ir. Para que sea competitivo el Cerro Perito Moreno con otros centros de esquí de Patagonia, necesita sí o sí inversiones urgentes. Sí, vos calculás, hoy cuando veníamos pensando en este año debería haber estado la telecabina puesta. La telecabina está dentro de este proceso de discusión porque el pedazo de tierra donde sale la telecabina es parte de lo que Laderas cede o dona al ente y bueno, no ha sido aceptada esa donación hasta este momento por el cuestionamiento judicial. Entonces, bueno, son parte de estas cosas que hay que resolver. Hoy podríamos estar subiendo en una telecabina, te lo digo, se me pone piel de gallina porque estamos atrasando a toda una generación, hoy podríamos estar 500 metros más arriba y vos sabés que 500 metros más arriba, 500 metros más arriba hay nieve suficiente y la condición para que se desarrolle la temporada y se pueda vender y los chicos puedan entrenar es totalmente mejor. Gracias por ver el video.